Bienvenidos a este capitulín, si Nia está en Minecraft y hay un creep salvaje de fondo, que rico, rico Vuelve Minecraft al canal, o eso espero, chan chan chan, dependerá de vosotros chicos, tenemos que hablarlo en este capítulo Me tenéis que decir en los comentarios que serie os gustaría, y vamos a hablar un poco de las series en general Y que podemos hacer, pero antes, ya que vamos a empezar otra vez en el canal a traer Minecraft Porque la habéis estado pidiendo muchos de vosotros, pues he dicho, mira, ya que empezamos de cero, vamos a hacer las cosas bien Y vamos a cambiarnos la skin, me encanta un montón esta skin, de verdad chicos, y fue muy bonita, y me gustó mucho La creamos entre un suscriptor y yo, vale, el pelo fue del suscriptor, y el resto lo hice yo, y aquí está el HD Pero ahora quiero una skin que se asemeje más a mi persona, vale, como la de Roblox, o como la de Mini Wall Que son con el Kigurumi, que tengo en la vida real, y se parece más a mi Entonces, como ahora mismo tengo el pelo rosa y tengo ese Kigurumi, pues vamos a hacer una skin muy fácil y rápidamente En Nova Skin, y a ver si os gusta, vale chicos, venga, vamos allá Yo utilizo Nova Skin, si conocéis algún otro editor de skins que esté chulo y sea online, decirlo en los comentarios Yo es que estoy acostumbrada a este Si queréis utilizar este, simplemente lo que tenéis que hacer es escribir Nova Skin en Google, y os llevará a esta página y le dais click Y aquí estaréis en Nova Skin, esto sería Nova Skin Ya estáis viendo el Kigurumi, vale, que se parece a mi Kigurumi de la vida real Este Kigurumi, si lo conocéis, os tiene que sonar, chan, 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 de la skin de Rina y Maya Esa serie que teníamos de bebé Melo y yo Y se atreve esta skin para que se pareciera a mi Kigurumi de la vida real, vale Por si algún día quería disfrazarme, pues ya lo tenía En este caso lo que he hecho ha sido quitarle, vale Le he quitado las cosas, esto ya lo podemos quitar E incluso pues le he puesto estos ojitos, cachis, lo he quitado justo Le he puesto estos ojitos para que se parezcan más a la vida real, vale Yo no suelo hacer los pelos, lo que hago es buscar una skin que tenga un pelo que me guste Y vamos a trabajar con ese pelo En este caso está esta skin que me gusta un montón el color Así que vamos a hacerle unos pequeños detalles Vamos a ponerle el Kigurumi ¡Ay, qué guay se ve! ¡Ay, por favor, qué chulo! ¡Qué chulo, me encanta! Y luego encima le vamos a poner mi skin base A ver si la encuentro, esa es otra Bueno, la de Navidad nos vale mismamente Es que mi skin me gusta mucho el detalle que tiene la cara, vale Si os fijáis, tiene varios cuadros distintos y mola mucho, mucho Así que lo que vamos a hacer es limpiar la cara, vale Vamos a quitar las cosas que sobran En este caso todo el pelo va fuera Todo esto va fuera, todo esto va fuera Vale, ya está Igualmente los ojos me gustan Porque yo en la vida real tengo los ojos verdes Aunque los tengo ligeramente ¡Na, na, 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 na! Me falta una paleta ¡Goit! Aquí está, vale Los tengo ligeramente un poquito más turquesita Por así decirlo Así que vamos a ponerlo un poquito más azul A ver, yo los ojos los hago Abajo clarito, vale Y arriba un poquito oscuro Hacemos así y ya está En este caso un poquito más oscuro diría yo Tal que así Ahí está Así se nota mucho, mucho Igual que el blanco de aquí Me gusta que el de abajo sea blanco totalmente Y el de arriba sea ligeramente, no exagerado Un poquito más oscuro, vale En este caso está muy exagerado Así que vamos a ponerlo un poquito menos Ahí está Para que no se note tanto Pero es la sombra Por eso me gusta mucho como está hecha La piel de esta skin Porque está como matizada, vale Aunque aquí debajo tiene una cosa muy rara Aquí se le ha ido la pinza Creo que he sido yo Porque no estaba totalmente hecha Entonces he improvisado un poquillo Y la he hecho rara, vale Así lo vamos a dejar ¡Ay! Me encanta, me encanta, me encanta Vale Ponemos esto Y ahora a ver Cómo hacemos con esto A esta le tendremos que quitar la cara También, vale Vamos a hacerle así Tiki, 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 tiki Ah no, que esa era mi cara Esa era mi cara Vale, vale Sí, sí, sí Está bien, está bien, está bien Me he liado A ver, que me acuerde yo ¿Dónde tengo el flequillo? Yo de normal tengo el flequillo Hacia el lado izquierdo Totalmente el contrario No quiero cambiarle el flequillo Bueno, mira Lo que vamos a hacer Va a ser cortarle el flequillo Y ya está O si no me pongo Es que me gusta mucho Cómo queda Vale, chicos El flequillo doble Ahora vais a ver Voy a intentar recrear Todo el pelo otra vez Ok A ver ¿Cómo vamos a enterar la skin? Lo tenemos todo puesto Ok ¿Hay cosas que sobran? Vale Esto de aquí sobra Esto de aquí atrás Lo vamos a quitar Vale Y ya estaría, ¿no? A ver Sí Está perfecto ¡Ay! Me encanta Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Me encanta, me encanta Quedaría hacer la parte de adelante Para hacer la parte de adelante Vamos a quitar esto Vamos a quitarle la cabeza también Y vamos a quitar también esto Así que vamos a hacer Trabajando en esta Pero teniendo esta vista Vamos a hacer un pelo distinto En este caso Vamos a hacer Hasta aquí No, no me gusta Porque quiero hacerlo un poquito más cortito Vamos a hacer así Así Y así A ver cómo queda Mmm Jejejejeje Pues no, creo que lo que vamos a hacer Hola Se ha muerto el programa, chicos Le doy para atrás Pero esto no funciona, ¿eh? ¿Por qué no funciona? ¡No funciona! Pues lo vamos a dejar así En principio así está Ya os he dicho Si no me gusta Ya no traéis algún cambio Pero no le voy a dar más vueltas Que si no, no acabamos nunca ¿Vale? Tengo que hacer la skin mejorada Pero en principio lo vamos a dejar así Vamos a guardarlo En Nia Da igual Esto no importa Vamos a guardarlo Y nos lo vamos a poner Double load ¿Vale? Para el que no sepa cómo va esto Tenéis que guardarlo Y descargarlo Uname, venga Y ahora vamos al perfil Elegir archivo Uy, cuántas skins Y es este de aquí, ¿verdad? Sí, es este de aquí Al final Al final El peinado Open Se parece mucho al de Rina, ¿no? Lo que pasa es que Rina tiene más pelo Es que me gusta este peinado La verdad A ver Pues no descartaría yo La posibilidad de meterle más pelo ¿Qué os gusta? ¿Con menos pelo O con más pelo? Decidme en los comentarios ¿Sí? ¿O así? Así, así Así, así A ver Este está chulo Pero no me desagrada Que se vea No sé Como que le veo menos niña Así le veo más niña Decidme en los comentarios Chicos ¿Con o sin? ¿Más uno sería con? ¿O más dos sería sin? Como está de normal ¿Vale? Como nos la hemos puesto Venga Pues este sería el resultado ¡Tarán! Ya noto algún fallito ¿Vale? Noto alguno Sobre todo la parte de atrás Tendría que ponerle más puntitos Porque me parece muy vacía O incluso podríamos colocarle algo Y decirme en los comentarios Si una rosa o algo Cualquier cosita En la espalda Y también El hecho de la carita debajo Tengo que arreglarlo Tengo que ponerle más carnecita Para que no se vea todo tan negro Así cuando os miro y levanto la cara Pues no se ve eso negro Que por cierto estoy viendo ¡Ah! El gorro de detrás Vale Lo que veo es el gorro de detrás A ver Dime set 0 Que si no No vais a ver nada Con los shaders No se ve nada Me gusta mucho Como ha quedado La verdad es que me gusta Mucho 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 El color es justamente El que quería Un rosita pastelito Precioso Precioso Bueno Decidme vosotros Que os parece Si os gusta el resultado De la skin Y cual de las dos Nos quedamos Ahora antes de finalizar Nos vamos a sentar En mi despacho Y vamos a hablar Chicos Hay que hablar Que serie de minecraft Queréis que traiga Antes de nada Muchos me vais a pedir Guildswall Y os voy a decir Lo mismo que os llevo Diciendo bastante tiempo No depende solo de mi Esa serie Por un lado Necesitamos un servidor Por otro lado Necesito a las chicas Y por otro lado Necesito el pack de mod Y el tiempo No solamente cosa mía Yo quiero hacer Guildswall 3 De verdad que me gustaría Un montón hacerla Pero no veo que sea posible Porque no depende solo de mi Pero si veo posible Una serie parecida No serán las mismas chicas Pero he estado hablando Con unas cuantas chicas Que ya conocéis seguro Entonces estamos pensando En hacer una serie parecida Pero que no sea esa serie Porque como no somos las mismas O la gran mayoría de ellas Pues no me gustaría Hacer la misma serie Si no está en la mitad De las chicas ¿Vale? No descarto la posibilidad De que haya un Guildswall En un futuro 3 Ojalá De verdad que me gustaría Yo quiero Es una de las series Que más me gustan Y era uno de los sueños Que tuve Hacer una serie solo chicas Y lo conseguí Así que estoy contenta Y me gustaría que siguiera Pero por el momento No lo creo Luego por otro lado Estamos pensando Chan Chan En hacer iluminados Pero un iluminados Distinto ¿Vale? Lo estamos pensando Yo, Mago y Pancry Lo hemos hablado Es una posibilidad Y luego por otro lado Está la posibilidad De yo traer una serie sola Yo Ya sea mundo de Nia O lo que he estado pensando Que sean unos cuantos versus Contra otros youtubers O contra vosotros ¿Vale? Quiero traer una serie Como mucho dos series De Minecraft ¿Vale? Porque es que estoy harta De tanto Roblox ¿Vale? Y mira que me gusta Roblox Pero siento que mi canal Se está volviendo full Roblox Y me sale mal Porque intento subir otra cosa Que no sea Roblox Y no se ve Entonces ¿Qué hago? Pues seguir subiendo Roblox Y al final es un círculo vicioso Que no me gusta Entonces pues Voy a probar Minecraft A ver si os gusta Y me gustaría que sí La verdad Y ya que empezamos desde cero Pues hacemos las cosas bien Con nueva skin Y tenéis que decirme En los comentarios Que serie os gustaría ¿Vale? Y como la queréis Con mods Sin mods Un hardcore Un ultra hardcore Un versus Un creativo Chicos Espero que os haya gustado muchísimo No quiero hacer un vídeo muy largo Aunque ya llevo casi media hora grabando He tardado un montón En hacerlo de las ki Espero que os haya gustado Un montón Pero un montón Y cuento con vosotros Para que Minecraft vuelva al canal Un besazo muy grande Nos vemos próximamente Y hasta adiós El creeper ha entrado en mi despacho ¿Vale?